Buenos días, soy Andrea Cisneros, cuarto año, sesión, orientación y convivencia. A continuación voy a entrevistar a... ¿cuál es su nombre? Alberto Eloy. ¿Cómo te has sentido en la cuarentena? Un poco... un poco restringido en mis libertades. Hay actividades que no he podido realizar por razones obvias y, claro, restringido. ¿Qué has aprendido sobre la motivación estando en aislamiento social? Bueno, yo desde hace mucho tiempo practico motivación personal mediante la meditación, una disciplina de ejercicio físico y oración. Todo eso me mantiene motivado desde hace mucho tiempo. Eso es algo que yo vengo practicando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te has motivado en medio de la crisis económica? En medio de la crisis económica, la motivación que tengo es más que todo emocional. Manteniendo mis motivaciones bien, en alto. Todo es emocional. Si tú estás con una buena actitud emocional, tú superas muchos problemas, entre ellos crisis económica. ¿Crees que tu perspectiva de la vida ha cambiado desde que comenzó la cuarentena? No realmente, no realmente, porque como te digo, en mi caso es una disciplina que vengo practicando desde hace mucho tiempo. Y lo único que he hecho es, bueno, continuarla en medio de la cuarentena. Pero no, no, no lo creo. ¿Cuáles crees que son las bases principales para automotivarse? Como ya te dije, tiene que haber una disciplina, en mi opinión, En mi opinión, primeramente espiritual, tiene que haber un trabajo emocional. Hay muchas formas de autoayuda en lo emocional, para crecimiento emocional, para mejoramiento de ese tipo. Y todo eso redunda en automotivación. Inclusive la disciplina física también, las personas que practican algún tipo de ejercicio de disciplina física, de deporte, Eso fortalece y define mejor la personalidad y te motiva mucho, te fortalece. Bueno, finalmente le quería dar unas recomendaciones sobre la automotivación. Y, bueno, una sería lo del método Kaizen, que es automotivo, perdón, la mejora continua todo el tiempo, Tratar de mejorar, ser mejor persona, pensar mejor, positivo, este, y pues ser feliz. Gracias por su atención. Sí, yo le agregaría a eso, estar presente, aquí y ahora, salir de la mente. Mañana no ha llegado, y ayer ya pasó. Lo importante es hoy, aquí y ahora. Si te mantienes presente, viviendo tu presente, y trabajando en tu presente, Estando muy presente, que valga la redundancia, en todo lo que haces, Eso ayuda mucho a la motivación y al crecimiento emocional y espiritual. Exactamente. Gracias por su atención. Gracias a ti por la entrevista. Eres muy bella.